Un fuerte choque en el cruce de las calles Palenque y Chimalpopoca deja saldo de una persona lesionada conductor del vehículo blanco. Mismo que no respetó la señal de alto en este cruce y fue impactado por otro vehículo particular. Ya elementos de la Secretaría de Movilidad se disponen a retirar estos vehículos, por lo que te sugerimos manejar con precaución. Para Tráfico, CTMG reportó desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre. ¡Gracias!